weyepa mi gente me dolió yo soy tostim y yo playero y nosotros somos los latin rica mira este es un blog que va a ser estilo serie donde vamos a estar haciendo costumbres y tradiciones de los boricua en navidades estamos en octubre y halloween puerto rica adelantado y para este vídeo lo que vamos a hacer es un blog ir a hacer pasteles pasteles estilo boricua como se bebe criollo con toda la velina que tenga este nada pues ahora vamos para él él es que no come mira que el que está ya no como poco a poco más sabiendo ahora como siempre se nos rindó algo vamos para el supermercado porque vamos a buscar el pasteles para hacer el sofrito achote entonces aquí la hora y comprarlo vamos y lo compramos bien baja empezamos ahora y terminamos como a las 11 a las 12 de la noche en baja con familia esa es la mami tosti papi tosti abuela tosti hermano tosti que no se ve a ver si mi frente se ve la otra aquí en la noche yo lo dije yo para los pero ahora vamos vamos a hacer un mini resume este menos resume te va a entregar un mini resumen de qué consta un pastel o no mejor no vamos a hablar de cuál es lo más que te gusta de un pastel empezamos con aboratosti, aboratosti, que te gusta de un pastel, que no estés ciego, que tenga mucha carne, que pique, que pique, que pique, Alex y tu, digo para hierro perdón, yo soy sencillo porque yo no como carne, pero que te gusta, que es lo más que te gusta, bueno que quede bien, en la consistencia, que no estés soso, exacto, y si, se le puede echar un poquito de pique, pues brega, pero sin carne, que quede bien sazonado, que tenga buen color, que tenga los ingredientes perfectos, que la masa quede buena, blandita, que tenga ese sabor de hoja de plátano, eso, eso es lo más que me gusta, ya lo dijeron todos, me dejaron para lo último, poner lo mismo, blandito, buen sazón, que tenga buen color, y que me den por lo menos tres con un plato de arroz, yo te beso, y yo no sé, y si yo les digo a ustedes que a mí no me gusta, es echarle ketchup, no me sacan de la familia, porque hay gente que dice que sale ketchup y son los de aquí, a mí me gusta con ketchup, el picante no me gusta mucho, como ya lo saben, en el challenge no me gusta el pique, pero eso sí, que tenga carne con pantalones, yo soy carnívoro, no tengo que decir, si no hay, si hay arroz, si no tiene carne, yo no como, pero los pasteles pegan con arroz blanco, esa es la combi perfecta, no sé qué es eso, un platito de arroz con andulis, con lechoncito, este, ah, morcilla, que te bien picante, aprientate, eh, puertorriqueño, estás en cualquier LX oye parte del mundo, dime una comida puertorriqueña, que es la más que te guste, escríbelo abajo, y dale like, suscríbete, suscríbete, abuela dilo, suscríbete, ah no, al supermercado a buscar, el pez nil, verdad, me voy a buscar el pez nil, ah, ya tenemos el pez nil, ah, ya tenemos el pez nil, ah, bueno, se supone, se supone, pero, quizás a lo bien, pero aquí el pez nil todo lo adentamos, y por qué no, por qué no adelantarlo, por qué no, mira, los pastelitos están en proceso, ya tenemos que ir montándolo ahí, está llevado los tías, esto es Lila, no, si, los de Lila y la papa, que le está cortando playeros, vea, y tenemos la calabacita ahí, que si yo hago eso, me voy a montar un dedo, pero no, se lo pone como el de la calabacita, así que para eso dejarla de la calabacita ahí, haciéndolo, y nada, esto será el inicio, y esto va a ser un, 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 un... ¡Oh, mira! ¡Es la calabacita! ¡Oh, mira quién llegó! ¡Una caballota! Pero mira, 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 ya lo he montado a mi abuela, que es una máquina aquí, que ha montado como muy guineo. Y nada más allá. No tengo ganar porque me da más cuchillo. Miren, 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 miren. ¿Grandes? Sí, de hecho. No me creo que no te cortes. Los caballeros de fondante que me parecen una sorpresa. Vamos a montarla. Pasteles platínicos. Mira, mira. Mira, mira. No, yo tengo mi trabajo. Estaba a otra llamada a grabarla. ¡Oh! ¡Mira qué belleza! Voy a echar para hacer un picador y sofrito. Que es necesario para cuando uno va a hacer pasteles con el toque criollo, pues tiene que ser sofrito homemade, hecho en casa. No, venga. Ok, lo puse otra vez a la jugadora. No sé, yo creo que esto tiene un sabor de picante. Cocino más que tú. ¡Ah! Se cayó un platanito. ¡Callaíto! Bueno, ¿qué pasa? Porque lo están tirando al peizo. ¡Pero, niña! ¿Cómo vas otra vez? ¿Uno más? ¿Qué pasa? ¡Oh, fallé! ¿Y el agua? ¡Mira otra más! ¡Failé, bebé! Bueno pues ve aquí están simplemente moliendo el sofrito, con la cebolla y pimienta, etc. ¡Mueve! Oh, pero mirad ese que color cae ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!